¿Qué tal? Al principio de cada video, le hablaré por unos 30 segundos para darle algunas sugerencias sobre cómo emplear cada uno de los segmentos más eficazmente. Estos segmentos complementan la guía del maestro y le ayudarán en su preparación. No son para el uso de los alumnos. Así que cuando muestre el video en clase, asegúrese de empezar en donde comienza el segmento en sí y no en la introducción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.